Abstrato, el programa de radio del Museo de Arte del Tolima, un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Hola, muy buenas tardes, nos encontramos aquí desde Abstrato, dando la bienvenida a toda la audiencia que se conecta a este programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Hoy estamos en una presentación con nuestra directora desde su casa. Buenas tardes, Márgara. Buenas noches para todos los oyentes de Radio Universidad del Tolima 106.9 FM. Llevo una semana ausente porque he tenido problemas de salud, pero hoy era infantable que estuviera acompañando a nuestra querida maestra invitada, Mariana Varela. Entonces, un saludo muy especial para todos los oyentes de Abstrato, el programa cultural del Museo de Arte del Tolima, como lo mencioné hace un momento, que se emite todos los martes de 6 a 7 de la noche por la audiencia de Radio Universidad del Tolima 106.9 FM. Bienvenidos, me encanta estar hoy con ustedes nuevamente. Claro que sí, Márgara. Nosotros también la extrañamos muchísimo, pero aquí con muy buena compañía y sobre todo con aquellas personas que se están conectando en este momento, desde su dial, en su vehículo, desde sus casas o desde su celular o computador. Hay muchas opciones para ver esta transmisión, para que podamos compartir también el link. Y recordar que estamos bajo la dirección de María Márgara Bonilla Morales, en el control, como siempre, con Sebastián Rivas, en la locución y la investigación, María Daniela Marini, quien les habla, Omaira Ramos. Hoy, como siempre, nos encontramos con invitados muy especiales y con la participación de nuestros oyentes, así que los invitamos a que estén muy activos en nuestro Facebook Live, compartiendo el enlace, haciendo sus preguntas, sus comentarios, frente a todos los temas que estaremos abarcando. Invitados especiales. Bueno, contándoles a los oyentes, a nuestros seguidores, que el domingo pasado cerramos la exposición, cerramos dos exposiciones, y a Luna 2.0, el retorno del jaguar, protector del corazón de la tierra, del Premio Nacional de Fotografía, Javier Banegas, y Alberto Soto Jiménez, una revisión a 15 años de su partida. Estas exposiciones fueron muy exitosas, muy visitadas, de verdad, fue una experiencia que nos deleitó nuestros sentidos, que aportó al conocimiento de nosotros a través de las técnicas, de las imágenes, de toda esta historia tan importante. Sí, y Margaret, bueno, hoy, como siempre, tenemos invitados especiales. ¿De quién se trata la invitada del día de hoy? Pues tenemos una mujer maravillosa, una tolimense protagonista del arte y la cultura, no solamente local, sino nacional e internacional. Y desde hace ocho días la estamos anunciando en abstracto, además es una exposición que venimos preparando con Mariana Varela desde hace más de, yo creo que año y medio, una exposición que teníamos muchos deseos, que ansiábamos que se llegara el momento de tenerla en el Museo de Arte del Tolima, y por fin, la tenemos acá, es Mariana Varela, artista protagonista de esta exposición, que se inaugura el próximo sábado. Mariana, bienvenida a Ibagué, tu tierra, bienvenida al Museo de Arte del Tolima, tu casa, y bienvenida a Abstracto, este programa que queremos tanto, y donde, un programa que llevamos ya 12 años, donde hemos invitado a muchos artistas, y nos encanta que seas una protagonista en el día de hoy de Abstracto. Muchas gracias, Margaret. Sí, bienvenida maestra, y para contarles a todos ustedes, quizás algunos ya conozcan quién es Mariana Varela, otros hoy por primera vez van a escuchar de esta artista, pero lo mejor es que van a poder ver su exposición próximamente en el Museo de Arte del Tolima. Entonces, Mariana, contémosle a nuestros oyentes y seguidores un poco sobre la maestra Mariana Varela. Bueno, para ponernos en contexto, Mariana Varela es de Ibagué, nacida en Ibagué en 1947, ella vive y trabaja en la ciudad de Bogotá, es maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, desde el año 1968, presenta exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera del país. Fue directora del Departamento de Dibujo del Departamento de Bellas Artes y directora del Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia. Sí, esta es una presentación breve porque realmente la maestra tiene toda una vida de experiencia, de trayectoria. ¿Qué tal, Márgare, si inicias tú con la entrevista aquí a nuestra maestra? Bueno, pues Mariana, siendo ibaguereña y esa transición que se generó de Ibagué a Bogotá, además en una época donde no era como tan común que las mujeres se fueran a estudiar a otra ciudad, ¿cómo fue esos inicios o de esa, como esa etapa de tu vida, niñez y juventud en Ibagué y ese salto hacia Bogotá y especialmente pues a la Universidad Nacional? Pues bueno, fue una etapa bastante tranquila paradójicamente porque los primeros años, niños, niñez y juventud, había, se estaba desarrollando una violencia terrible en Colombia y la violencia del Tolima fue famosa porque fue una violencia muy cruel, bipartidista. Pero nosotros estábamos como en una burbuja porque yo creo que era una intención de los padres, de todos los que estábamos de la misma edad de como mantenernos alejados de eso porque pues todos éramos muy pequeños. Entonces no querían que nosotros estuviéramos tan metidos en esa historia tan cruel, aunque de lejos podíamos darnos cuenta de que sí había algo de violencia. Sí, justamente, pues más adelante abordaremos porque eso también aborda un poco su obra, ¿no maestra? Y bueno, la pregunta es esta, de pronto, ¿por qué tú eliges estudiar artes plásticas? Y en la Universidad Nacional de Colombia, cuando teníamos acá de pronto una facultad, ¿por qué decidí decirte hacia allá? Y cuéntenos un poco también como de esa inclinación tuya hacia la carrera que elegiste. Porque aquí no había, aquí la habían cerrado, yo no sé por qué la cerraron. Además, yo hubiera de todas formas preferido haberme ido para Bogotá a estudiar. Y me inscribí, presenté los exámenes, pasé y me inscribí en artes plásticas. Además, mi papá está orgullosísimo porque él también fue egresado de la Facultad de Medicina en la época que él se graduó, se llamaba Escuela de Medicina, como se llamaban todas las facultades, la Escuela de Ingeniería, la Escuela de Medicina, la Escuela de Veterinaria. Y yo entré a la Nacional a estudiar artes plásticas. Y fueron unos años muy agradables, muy compartidos, muy bien compartidos con todas las personas que estábamos estudiando en esa época, porque no era por semestre, sino por años. Entonces íbamos, y éramos entonces por lo que era anual, éramos muy poquitos alumnos, nos conocíamos todos desde primero hasta último año, éramos todos muy amigos. Y entre las facultades también nos conocíamos, nos íbamos a sociología, a oír las discusiones que tenían los estudiantes en esa época, porque estaba Alfredo Molano, estaba Carlos Becerra, estaba Ackerman, que pues después tuvieron un protagonismo en años recientes. Y además porque en el año 68, pues estaba París del 68, que fue tan emotivo y tan importante. Y a nosotros nos tocó como alguito, como desorlayo, porque teníamos noticias, aunque no el internet de hoy en día que llega todo inmediatamente, sino nos llegaban las ondas y sabíamos qué estaba pasando. Pues además los periódicos se informaban, no con la velocidad de ahora, pero se informaban y sabíamos que eso estaba sucediendo. Entonces fueron años importantes, interesantes, compartidos muy agradablemente con todos los compañeros de toda la carrera. Precisamente mencionas París y pues a lo largo de la vida en las diferentes universidades o en diferentes situaciones se presentan las posibilidades de becas para ir a estudiar en el mismo país o en otros países. Tuviste la posibilidad de ganarte una beca para ir a estudiar a París. ¿Cómo fue lograr esa beca, que a veces son tan difíciles, tan peleadas, porque pues mucha gente las quiere, y precisamente a una ciudad tan importante dentro del arte universal como es París? En esa época había una beca que daba el gobierno colombiano a los artistas. Yo no sé, pues es que estaba la facultad, la Escuela de Artes de la Universidad Nacional, existía la de los Andes y yo no creo que hubiera más. Entonces nos avisaban siempre, las directivas nos decían, hay esto, esto, que puede servirles a ustedes. Seguramente había becas para otro tipo de estudios. Entonces fuimos, nos inscribimos, yo no sé si fueron muchos conmigo, pero nos inscribimos y nos pusieron una cita, presentamos un examen. Seguramente los profesores, los maestros nos recomendaron. Yo no me acuerdo que nos hubieran hecho como un examen específico de artistas, sino más bien un examen del idioma, porque pues cada persona decía, yo me quiero ir para este país o para este, para este otro. Yo como me quería ir para Francia. Entonces me había puesto a estudiar francés en la Alianza Francesa. Y bueno, me dieron la beca y me puse a ahorrar en dólares. Bueno, pues muchas experiencias, aprendizajes. Usted regresa a Colombia, llega a Bogotá. ¿Alguna vez pensó en devolverse aquí para la ciudad de Ibagué a trabajar en lo que había estudiado? No. ¿No? No, 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 me quedé allá porque apenas llegué, me llamaron, venga, quiere enseñar en esta universidad. Entonces yo me acuerdo que llegué a la, que en ese momento sí había Escuela de Artes de la Tadeo Lozano. Entonces fui allá, enseñé un rato. Y después me llamaron de la Universidad Nacional. En esa época, no sé por qué, no había un examen, no había un concurso para recibir profesores, sino me dijeron, venga. Y yo fui feliz. Y me integré a la práctica docente de la Universidad Nacional, aunque ya la había tenido porque cuando era alumna, mis profesores de dibujo específicamente, me escogían para que yo hiciera la monitoría, para que yo les ayudara. Y eso además, pues, es una práctica para la docencia. Bueno, maestra, sabemos que estamos muy felices porque este sábado 4 de noviembre a las 7 p.m. vamos a tener la gran inauguración de su exposición. Esta inauguración será, pues, en el Museo de Arte del Tolima, se dará la apertura de la exposición Mi Segunda Piel, la cual, pues, en la cual estarán sus muestras. Estas muestras se abrirán o estarán en las seis salas del museo. Entonces, estas muestras tienen el apoyo de la Gobernación del Tolima y la Dirección de Cultura Departamental. ¿Qué exposición es visitar en el museo? Bueno, como lo estaba anunciando, Marían, este sábado 4 está la gran invitación a participar de esa inauguración que de verdad es una fiesta, es una alegría. Y justamente, maestra, usted es de acá de Ibagué, frecuentemente viene a la ciudad, pero en esta ocasión es diferente. ¿Qué sensación o qué emoción la embarga en este momento estar preparando su exposición individual en el mato? No, la exposición individual la vengo preparando hace dos años porque me tocó hacer una revisión de obra anterior, mirar el estado de conservación. Algunas cosas las tuve que limpiar, que adecuar. Otras las tuve que completar. Entonces, eso ha sido una labor de todo el día, todos los días, incluso muchas veces sábados y domingos, porque eso implica muchísimo trabajo. Y la parte final es como la clasificada, la metida en los estuches, porque muchas van con estuches, otras en cajas. Contar para darles a ustedes como un listado de cada cosa, cómo va, dónde está, en cuál caja, todas las cajas numeradas. Sí, está muy organizada la exposición. Lo hemos vivido palma a palma porque estuvimos en Bogotá. Sí, claro. Cuando subieron, vieron todo eso, pero ya estaba todo, todo, todo organizado. Y después la llegada acá a venir, la acogida de todo el personal del museo, ha sido muy agradable, muy importante para mí. Y ha sido placentero porque yo escogí unos tonos de color para cada sala y ahí se han logrado, ahí se han logrado, porque yo creo que no es solamente el tono, el color por el contraste, sino lo que significa, lo que simboliza el color, de acuerdo a las obras que van en cada sala. Hay otra cosa maravillosa en esta exposición que a mí me encanta, es ese nombre, Mi Segunda Piel, y la imagen que se escogió para la pieza gráfica. Bueno, un poco que nos cuente sobre el nombre y esa relación, por ejemplo, con imágenes como la que tenemos en la invitación que estamos enviando a todas las personas para que asistan el sábado. Bueno, yo le puse ese nombre, pero voy a hablar primero de Natalia, que es la diseñadora gráfica. Yo no le dije cuál escogiera, simplemente yo mandé una cantidad de imágenes de cada una de las obras para clasificarlas según las salas, las fichas técnicas, y yo creo que nos comunicamos mentalmente porque escogió la más acertada, porque es un dibujo a carboncillo que tiene una textura como de piel, pero advierto, yo no le dije que fuera esa. Entonces estuvimos todo el tiempo comunicándonos y ubicando el diseño de los escritos perfecto, lo hizo ella, solamente empezamos a ubicar cómo quedaba el escrito, cómo tenía que verse la textura del dibujo, y yo creo que fue perfecta, perfecta la selección que hizo Natalia. Bueno, esa es la labor, y qué bueno que le haya gustado, maestra. Quiero tomar estos espacios para saludar a quienes nos siguen en esta transmisión, la maestra Olga Martínez, claro que sí, ahorita vamos a leer su inquietud, John Jairo Chávez Suárez, Leonardo Sánchez Banegas, el maestro Darío Ortiz, y las otras personas que están conectadas, que no las alcanzo a leer aquí, pero pues gracias por acompañar y compartir esta transmisión de este programa, cuyo único objetivo es dar a conocer ese trabajo tan importante, tan maravilloso que hacen los artistas plásticos y por supuesto que desde el museo se difunde. Maestra, ya hablamos un poco pues de esa, como de la organización y de esta gran exposición, ¿le parece bien si le contamos a los oyentes qué temáticas usted aborda a través de esas muestras, de esas obras que va a exponer en el museo? Claro, pero es que no pude decir, no alcancé a decir por qué mi segunda piel, porque mi segunda piel abarca las dos temáticas que hay en este momento para ser vistas el día de la inauguración, porque pues mi primera piel es mi epidermis, es por donde respiro, transpiro, es lo que me sostiene, pero mi segunda piel, que es como mi epidermis, es como siento yo toda la temática que hay en el museo, como si ellos fueran yo. Exactamente, como solidaridad, se resume en esa palabra. Sí, también ayer me contabas que a través de esa muestra habla del país, de la violencia, de los estereotipos de la mujer, podemos profundizar un poco. Sí, claro, es que desde que estábamos muy, 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 muy pequeños, yo viví en Interlaken, que era un barrio muy agradable, muy bonito, con mucha vegetación, porque como en todas las grandes ciudades, todos los terrenos de fincas se van agregando, se van agregando porque la ciudad va invadiendo, entonces esa era una finca, y por supuesto, como todas las fincas de tierra caliente, árboles frutales por todos lados, en todas las casas había árboles frutales, los antejardines eran muy amplios, y jugábamos, y de pronto sentíamos el sonido del helicóptero, entonces nos botábamos boca arriba en los jardines a mirar, entonces ya sabíamos que si en los patines del helicóptero venía un envoltorio, era porque traían, como les decían en esa época, un chusmero, un chusmero muerto, un bandolero, porque así era como los llamaban, pero que lo traían a la sexta brigada que quedaba cerca a nuestras casas, se podía ver, la podíamos ver todos, entonces veíamos cuando el helicóptero aterrizaba, después otra vez pasaba otro helicóptero, y se llevaba un cajón amarrado a los patines, entonces sabíamos que era un militar, un policía, un militar, no sabíamos en ese momento qué tipo de cuerpo policial de defensa era, digo de defensa, pero es que es una palabra muy fea, porque cuál defensa, pobres campesinos, matándose por unos ideales que ellos no tenían ni idea por qué, sino les pusieran a odiarse. Sí, es cierto, bueno maestra, y vemos que dentro de esa exposición que se va a inaugurar, hay muchas temáticas y técnicas que usted utiliza para expresar eso que quiere dar a conocer ese mensaje, cuéntenos un poco sobre esas técnicas. Bueno, yo creo que cuando hay una idea que le está rondando a uno a la cabeza, uno empieza a concebirla en un medio, funciona el dibujo, o yo necesito hacer estas figuras, por ejemplo hay unas cajitas que se llama, mira el mundo es reducido o algo así, ya no me acuerdo en este momento del título, pero son unas cajitas donde hay como todos los sucesos con un dibujo y una pequeña escenografía, que van haciendo como un relato en pequeño, se vuelve como un acto de bollerismo, de ver muchos, muchos hechos, muchos aspectos que nos tocan socialmente y nos conmueven, entonces lo concebí así, me parecieron esas cajitas y después con el tiempo resolví que había que ponerle objetos, objetos, entonces hay objetos de distintas clases, de cerámica, con elementos biológicos, a ver qué más me acuerdo, no, con arcillas, en fin, son 20 cajitas. 20 cajitas, sí. Pequeñas, en la sala más pequeña. Sí señora, pero Margaret, son seis salas del museo que la maestra Mariana tiene disponibles para mostrar su exposición, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra que todo el Museo de Arte del Tolima esté dedicado a la obra de la maestra Mariana Varela? Pues es un trabajo que venimos desarrollando con el maestro Darío Ortiz y también con todo el equipo del museo, una cosa muy importante, creemos nosotros, es que los artistas de nuestra región también sean conocidos, porque son de la región, pero muchas veces, como en el caso de Mariana, que se van a vivir a otra ciudad y desarrollan buena parte de su vida fuera de Ibagué, es tan importante que todas las diferentes generaciones ahora que tenemos un programa de artes plásticas que ya sobrepasó los 10 años de haberse abierto nuevamente el programa en la Universidad del Tolima y que hemos conocido cantidad de jóvenes que allí han ido terminando en estas nuevas promociones y que están tan dedicados al trabajo, a su trabajo artístico, pues con el maestro consideramos que es fundamental que también estos jóvenes, y no solamente los jóvenes, sino gran cantidad de gente de la ciudad conozca todo este trabajo que vienen haciendo artistas, que han venido haciendo artistas a lo largo de los años y trabajo tan importante y relevante de diferentes perspectivas, porque Mariana, pues aparte de su trabajo como artista, como creadora, también estuvo al frente del departamento de dibujo de la universidad y un punto importante que también nos acerca muchísimo es que fue la directora del Museo de Arte de la Universidad Nacional, entonces ha tocado diferentes aspectos de estas líneas que tienen que ver con las artes plásticas, que es como el eje central de su vida entonces cómo no la íbamos a tener acá en el museo y pues con un trabajo tan extenso, pues ocupando buena parte de él, como en este caso pues las seis salas que en este momento están habilitadas para que los artistas puedan mostrar sus obras Sí, ayer ella me comentaba que cuando empezó a hablar contigo y con el maestro que sí, que ella iba a exponer, pero pues que necesitaba las salas, todas las salas del museo porque tiene mucha obra y por supuesto, como ella misma lo dice, es una revisión nos cuentas un poco sobre ese detalle, de la revisión, porque hay veces en que se dice es una retrospectiva de la obra, pero tú dijiste, es una revisión de mi obra, ¿por qué qué? Porque no está toda, sino una parte, quise mostrar solamente una parte pero después cuando le dije que quería ir al museo y empecé a trabajar y empecé a darme cuenta de la magnitud de quién me manda a ser tan bufona Y algo que me llamó la atención era que decías que querías ver desde tu principio de creación y ver si habías guardado esa continuidad Sí, es muy importante, es muy importante para mí, es un momento muy importante de poder apreciar buena parte de mi obra en un solo espacio y analizarla, ver cómo se relacionan unas salas, unas propuestas porque cada sala es una propuesta completamente diferente en medio y en imagen pero cómo sí hay una relación entre cada una de las seis salas Y cómo buscar que haya un enlace y una coherencia en cada una de ellas porque tenemos desde salas muy pequeñas como la que mencionábamos ahorita la sala tres que es súper pequeña y salas de gran dimensión como la uno y la dos Entonces, cómo hilar, cómo entrelazar y cómo darle un recorrido a esta revisión de tu obra que vamos a ver a partir del Sado en el Mato Hice una maqueta, lo más sabio que puedo hacer es hacer una maqueta en mi estudio y empezar también a hacer a escala las obras, en qué pared iban, cómo iban, qué, porque hay obras grandes con objetos muy pequeños, cómo iba todo acompañado Entonces, pues, fácil, fácil, un poquito fácil la distribución en este momento porque Luis Fernando, el curador, me dice, bueno, ¿y aquí cómo vale? Aquí esto, aquí esto, en esta pared, esto, ya todo lo tengo decidido porque, pues, si hago la maqueta, solamente tengo como un problemita con la Sala 7 porque, bueno, yo creo que eso tiene que ver en cómo monto las obras porque esa sala tiene dos videos, entonces, dos plasmas siempre ocupan un espacio considerable Entonces, bueno, pero eso todo al fin se soluciona Claro, y esta es una oportunidad muy importante Están escuchando a viva voz de la maestra Mariana Varela la variedad de obras que van a encontrar Algunos dirán, bueno, pero es que ella es dibujante Se van a sorprender Bastante Porque van a encontrar bordados, pinturas Mejor dicho, ustedes deben de acompañarnos este sábado 4 de noviembre a la inauguración de esta grandiosa exposición Y, bueno, continuamos con la emisión de Abstracto Esta es la música en Abstracto Bueno, y hoy nos encontramos con una canción muy especial porque la eligió la maestra ¿Margaret Bonilla o Mariana? Margaret Bonilla Esta canción se trata de Hit the Road Jack Este es un estándar de jazz estadounidense escrito en 1960 por el autor Ray y se convirtió en un éxito con la interpretación de Ray Charles con su primera grabación que fue el 9 de octubre de 1961 alcanzando el número 1 en el Big Bird Hot 100 de 1961 Ray Charles es un cantante, instrumentalista y compositor que nació en Albany en 1932 y falleció en Los Ángeles el año 2004 a quien se le considera una de las figuras más relevantes de la música negra del siglo XX Este artista pues tiene como una particularidad desde muy pequeño perdió su visión aprendió la música, aprendió a componer por medio del sistema braille que es la escritura por técnica táctil entonces tocando aprendió como este tema de escribir Esta enfermedad no le impidió brillar brillar durante mucho tiempo completando antes de su muerte el número 10.000 de un concierto o sea, son 10.000 conciertos los que dejó este artista entonces vamos a escuchar esta canción Hit the Road Jack Hit the Road Jack Treat me so mean, you're the meanest old woman that I've ever seen I guess if you'd say so, I'd have to pack my things and go What'd you say? Now, baby, listen, baby, don't you treat me this way Cause I'll be back on my feet someday Well, I guess if you'd say so, I'd have to pack my things and go What'd you say? Well, what you said, I didn't understand you You came in there Oh, now baby, please What you trying to do to me? Oh, don't make it like that Escuchas Radio Universidad del Tolima Educación y cultura, talleres y visitas comentadas en el museo Bueno, para nosotros es muy importante la sintonía de todos ustedes El acompañamiento, el comentario, la opinión, la crítica Y hoy, pues quiero compartir aquí con la maestra Los comentarios, por ejemplo, de Olga Martínez Bonilla Que ha estado muy pendiente y muy juiciosa también en la expectativa Y la difusión de esta exposición Un saludo, maestra Olga Ella dice que una vida de labor y disciplina Que la opción de la Universidad Nacional, muy valiosa Y que bueno oír de los intereses que abordó La obra de Mariana, donde se genera la segunda piel Ya también lo explicaste John Jairo Chávez Suárez Le envía una felicitación, maestra Leonardo Sánchez Respeto y admiración Móvil Phil dice Muy clave estos espacios de encuentro con artistas Importante escuchar a las maestras Quienes desde su experiencia Motivan a las nuevas generaciones Así es Dana Cortés Increíble artista Me siento muy feliz de que el MAD Nos traiga esta exposición También un saludo para Angie Ríos Y dice Olga Martínez Rigurosa en su producción Y en la proyección y curaduría De la muestra Muchas gracias a ustedes por sus comentarios Por su conexión Y bueno, estamos aquí Con una apasionada del dibujo Una apasionada del arte y de la creación Maestra, hoy alcanzamos a dar un paseíto Por los talleres de dibujo y pintura Del Museo de Arte del Tolima ¿Cómo le pareció este espacio? Muy agradable Porque amplio, iluminado Acogedor Sí, estos espacios Esta es como la sección O digamos el lugar en donde el museo Emite los talleres de dibujo y pintura Para públicos adultos Y para niños Una pregunta maestra ¿Qué le puede decir a las personas Que de pronto han tenido ese deseo De querer estar en un taller Pero dirán No, yo ya estoy muy viejo para esto O el niño está muy pequeñito Para que ingrese O no sé dibujar O no sé dibujar Usted que es una apasionada Una experta ¿Qué nos puede Además que fue docente Muchísimos años ¿Qué le puede decir a estas personas Y cómo nos puede motivar A explorar esa parte creativa? Bueno Lo más importante es que Si la persona quiere Que se lance y vaya Si el niño quiere No importa la edad Pero una cosa muy importante Que yo considero En los niños Es que a los niños No hay que dirigirlos A los niños hay que dejarlos Que se expresen libremente Por ahí Cuando ya tengan nueve o diez años Se les pueden enseñar Algunas cosas de color Y dirigirlos un poquito Pero cuando están pequeños No porque ellos son muy frágiles Entonces si a alguien le dice Ay, te quedó muy bonita Esa florecita Entonces él empieza a hacer florecitas Para darle gusto Al maestro El niño tiene una capacidad Increíble para expresarse Entonces hay que dejarlos Solitos Claro Entonces con esto Estamos contándole A la audiencia Que el Museo de Arte del Tolima Tiene unos talleres Dirigidos a públicos De siete a catorce años Y de catorce años En adelante No hay límite de edad En este momento Tenemos inscripciones disponibles Para los días Viernes y sábados De nueve a doce Y de dos y media A cinco y media Pero tenemos talleres De martes a domingo Lo que pasa es que ya hay franjas Que están los cupos llenos Tenemos días especiales para niños Y el resto para allá Entre jóvenes y adultos Sí, sí Además hay otra cosa Las personas No digamos mayores Sino las personas grandes Exactamente Adolescentes Y ahí para adelante Quieren hacerlo Pues que lo hagan Que no se intimiden Que como dicen Constantemente Ay, es que yo voy a pintar una mesa Y me salió una vaca O al contrario Pues que les salga una vaca Que lo hagan Y cada cual Tiene una manera De expresarse Pero que se lancen Sin miedo Obviamente pues van a tener Una dirección Que los va a guiar En cómo se mezclan los colores O una pequeña dirección En proporciones Y esas cosas básicas y simples Pero que lo hagan Que lo hagan Porque no tiene que ser una copia exacta Ni que tiene que salir todo perfecto Sino simplemente es el placer De hacerlo Exacto Además que tienen la posibilidad Los que están tomando esos talleres De primera mano De ver todo ese proceso Del antes, durante Y después de una exposición Porque de una u otra manera Al estar asistiendo a los talleres Viven un poco todo esto Que se realiza en el museo Cuando se desmonta una muestra Se preparan salas Y se organiza una nueva exposición La posibilidad también De que los profesores Los lleven por las salas Les hagan unas visitas especiales Para conocer más a fondo El trabajo de cada uno De los artistas expositores Y también la posibilidad De estar en contacto directo Con algunos de ellos Como en el caso de Mariana Que en el mes de noviembre Pues vamos a tener Un conversatorio con ella Entonces muchos de los estudiantes De los talleres Pues tienen también Esa posibilidad El que quiera De asistir A esos conversatorios Claro que sí De una vez que lo mencionaste El conversatorio se realizará El viernes 24 de noviembre A las 6 de la tarde Para que lo agenden Lo tenga presente La maestra viene Desde Bogotá Especialmente A hacer este conversatorio ¿Qué lo quiere realizar? ¿De qué manera, maestra? No, es que quiero decir una cosa Que me parece muy importante Esos cursos que se dictan En el museo Porque es entrar a un mundo sensible Que es muy importante Sensibilizar los sentidos Y los estudiantes Al empezar a hacer estas prácticas Y adquiriendo más sensibilidad No la van adquiriendo solamente Respecto de lo que están haciendo Dentro del salón Sino que van entendiendo Un poco más Su entorno Es cierto Además, Humayra Para complementar Queremos contarles A los oyentes Que justamente Este mes de noviembre Se va a realizar Una actividad De paisajismo En el Hotel Estelar Con los talleristas Y estudiantes Sí, esa es una de las Ventajas que mencionaba La directora Que el museo Realiza esas prácticas De campo Y bueno El Hotel Estelar Está muy dispuesto Y también Feliz de tener allí Al equipo de talleristas Del museo Va a ser una actividad Muy importante Para difundir Esta formación Y mostrar A la ciudadanía Pues todos los Digamos Los aspectos Que tiene El Museo de Arte del Tolima También invitar Esas alianzas Que estos espacios Como los centros comerciales Y los hoteles A veces Se alejan Un poco De estas áreas Tan importantes Como son Las artes plásticas Y también De este lenguaje De los museos Y hoy en día Pues a raíz De todas las actividades Que nosotros Estamos haciendo De las exposiciones Que hemos tenido A lo largo Del año Ellos han visto También Así suena Redundante La importancia De acercarse más A los museos De la ciudad Conocer más De lo que ocurre Dentro de ellos Y que nosotros Pues vamos Venir ellos a nosotros Y nosotros Ir a donde ellos Entonces creo Que esa Esa relación Es también Absolutamente Enriquecedora No solamente Para nuestros estudiantes Sino para todo el público Que está allá Y que va a tener La posibilidad De ver lo que Nosotros Hacemos En el museo Invitados especiales Nos recordamos Que estamos Con la maestra Mariana Varela Quien el sábado 4 de noviembre A las 7 de la noche Estará inaugurando La exposición Mi segunda piel En el museo De arte del Tolima Que hay que hacer Para ir a la inauguración Querer No hay que Cancelar ningún costo No hay que presentar Tarjeta de invitación La invitación Es para Toda la ciudadanía En general Y aparte de eso De ahí en adelante Invitarlos a que Estudiantes Docentes Grupos empresariales Programen su visita Comentada Porque maestra La exposición Solamente va a estar Un mes en el museo Que pesar Bueno pero la vamos A aprovechar Estamos seguros De que la vamos A disfrutar A aprovecharla Y justamente por eso Hay que programar Los recorridos guiados Al final de la emisión Estaremos dando Nuestras redes Nuestros medios Por los cuales Se pueda hacer Esa programación Bueno maestra ¿Usted qué es? Otra cosa Interrumpiendo Mayra Hay que recordarle A los oyentes Que todo esto Que estamos realizando En este 2023 Están marcado En este aniversario Maravilloso De los 20 años Del Museo de Arte Del Tolima Sí señora Y con el valioso apoyo Ya lo dijimos Al principio Pero creo que Es importante Mencionarlo De la gobernación Del Tolima Y de la Dirección De Cultura Departamental Sin esos apoyos Muchas de las actividades Exposiciones que hacemos En el museo Serían imposibles Y por supuesto Pues de mano De los artistas Entonces maestra Continuando Con esta entrevista Usted ¿Qué espera aportar A los visitantes A quienes vayan Y degusten su exposición ¿Qué les espera aportar A través de su obra? Bueno yo creo que Todos Todos los artistas En general Cuando estamos Desarrollando un trabajo Lo que queremos es Impresionar Por los ojos Entra la impresión Y la mente Y el corazón De los espectadores Entonces es Como tocarles La conciencia Motivarlos Que por un tiempo Se les queden Esas imágenes Grabadas En la mente Y hagan una reflexión De lo que ven Cada persona Obviamente Va a ver Una cosa diferente Porque eso depende De su nivel De escolaridad Su nivel Emocional Entonces Entonces Sí Esto porque hoy Hoy en día Que pues hemos A pesar de lo que Sigue sucediendo Con la mujer En el mundo A pesar de De esa lucha Permanente Que tenemos Por lo que Sucede negativamente Contra nosotras A las mujeres Sin embargo El trabajo Que se realiza Por cada una De las mujeres Por ejemplo En este caso Como Mariano Un artista integral Que tiene Unas Unas líneas Muy importantes Dentro de todo Esto que ha venido Desarrollando A lo largo De su carrera Me gustaría Que nos Profundizaras Un poco más Sobre Esta visión Que tienes Sobre todo Lo que Pase Y como lo has Abordado El tema femenino Bueno Entonces Los primeros dibujos Que fueron dibujos A lápiz Los dibujos Hiperrealistas Basados en fotografía Entonces Éramos Como un grupo Pequeño De amigos En Bogotá Y Tomábamos fotos Nos retratábamos Mutuamente Nos buscábamos Modelos Las analizábamos Las mirábamos Muchísimo Y Cada uno De ellos Pues Tenía Muy fija En su mente Que era Lo que Quería Mostrar Y A mí Me Me motivaba Muchísimo La actitud De De la mujer Dos cosas Primero Que Desde esa época Y seguramente Desde tiempos Atrás Porque si uno Mira Mira La historia De la moda En la historia Del mundo Pues la mujer Siempre ha estado Sometida A unos A unos Diseños A unas Torturas Hoy en día No Hoy en día Ya es Más Más Tranquilo Más Ligero Toda Toda La vestimenta Pero antes Eran Unas Verdaderas Torturas Con unos Corsets Muy apretados Para ponerse Cinturita De avispa Y Esos Corsets Eran Era Tortura Porque eran Con unas Varillas De acero Metidas Dentro De una Tela Gruesísima Maltratadora Con Cordones Con cuerdas Que Los amarraban Desde La parte De abajo De los senos Hasta Les cogían Todo el estómago Entonces Yo no sé Cómo no se Asfixiaban Pero con Tal de De estar A la moda Y de Darle gusto A lo que La sociedad Les exigía Se sometían A esto Eso por una Parte Por otra Parte Cuando yo Llegué a Bogotá Pues yo Venía De la Tierra Caliente Donde la Mujer Es muy Tranquila Muy Desparpajada Con Con ropa Muy Muy liviana Y muy Ligera Y Como que no le Ve problema A eso Antes Al contrario Es como Un Culto A su Imagen Y llegué A Bogotá Y de pronto Yo veía Todas las mujeres Que caminaban Por la calle En esa época Se usaban Unos bolsos Unas carteras Que se colgaban Del hombro Y caían Al nivel De la cadera Y todas Llevaban El bolso Adelante Tapándose El sexo Yo decía Pero esto Que es Que tienen Temor Tienen Pena Entonces Eso me hizo A mí Entrar En un Momento De rebeldía Y querer Mostrar Realmente Cómo Somos Sin Tapujos Sin Morbo Sin Que sea Pornografía Sino Simplemente Cómo Son las Cosas No como Hace Poco Alguna Propuesta Y algún Político Que las Mujeres Que iban A amamantar Un niño Tenían Que esconderse Eso De ese señor Debería Sonrojarse De semejante Propuesta Tan Absurda Cuando es Un acto De una Nobleza De la creación La cosa Más Bella Entonces Simplemente Mostrar Sin tapujos Como Como mostrar Primero La mujer Constrañida Y luego La mujer Abierta Y hay Otra Parte De De esta Exposición Que se llama Punto De cruz Entonces Yo hablo Del bordado El bordado En la historia De la humanidad Y cómo El bordado Se vuelve Un momento De reflexión De las De las Mujeres Porque las Mujeres En la Mayoría De los Distintos Tipos De bordados Son realizados Por ellas Hay otros Bordados Que los Hacen Los hombres Como los Grandes Gobelinos Que ya Tienen Que manejar Unos Telares Y unas Piezas Muy pesadas Para Poderlos Lograr Pero En general El bordado Manual Que es un Bordado Ritual Porque aparece En las Primeras Comuniones En los Matrimonios En la Presentación Cuando van A servir A atender Unos Invitados Entonces La carpetica Siempre Está Bordada Y entonces Yo me Imaginaba A la Señora Bordando Chuzándose La sangre Quedaba En el Bordado Después La tenía Que lavar Pero es Que esos Eran Unos Momentos De Reflexión Muy Importantes Para las Amas De Casa Pensando En su Vida Su Marido Sus hijos Y Después Entonces Quise Eso Representarlo Mostrarlo Con Con Unas Imágenes Del Centro De De Las Rosas Específicamente Porque Las Rosas Además También En la Historia De La Literatura Muestra Muestra El Sexo Femenino Entonces Muestro Esa Parte Central Porque Es la Parte Agredida Y Cada Una De Las Piezas Es Cuadrada Como Son Cuadradas Las Puntadas Del Punto De Cruz Pero Hay De Diferentes Tamaños Y Diferentes Espesores Las Desmonto Del Bastidor Y Luego Les Hago Como Un Dobladillo Por Detrás Y Les Doy Un Poquito De Rigidez Pero Ya Ese Cuadro No Queda Cuadrado Sino Queda Medio Chueco Medio Choneto Porque Una Mujer Después De Que Es Agredida Violentada Pues No Vuelve A Ser La Misma Entonces Muestro Mujeres Mayores Y Hay Otra Parte Pequeña Porque A Las Niñas También Les Toca Entonces Ahí Con Un Poquito De Candor Por Los Tonos Y Hay Otra Parte Que Son Lirios Esos Son En Blanco Y Negro Porque Ahí Ya Hago Un Homenaje Esa obra Se llama Memorian Hago Un Homenaje A Todas las Mujeres Pongo En El Video Dice Eva La Primera Mujer Y Después Sigo Nombrando Una Cantidad De Mujeres Que Se Han Destacado Por Su Valiente Lucha A Través De Los Años Y Por Qué No De Los Siglos Para Evitar Ese Sometimiento De Mujeres Que Lucharon En Guerras De Independencia O Mujeres Que Simplemente Por El hecho De Ser Mujeres Y Estar Luchando Por Sus Familias Por Sus Amigos Hombres Mujeres Niños Simplemente Las Asesinan Y Son Unas Mujeres Muy Valientes Muy Valerosas Obviamente No Ocupieron Todas Porque La Lista Es Infinita Interminable Bueno Muy Pues Que Mara Entra Mayra Y Creo Que Se nos Está Acabando El Tiempo Sí Señora Lamentablemente Pero Con Todo Este Despliegue Esta Exposición Y Las Palabras De 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 La Maestra Yo Sé Que Esta Exposición Va Estar Muy Visitada Muy Aprovechada Creo Que Es Lo Más Importante Recordarles La Invitación Sábado 4 De Noviembre A Las 7 De La Noche Un Buen Plan Para El Fin De Semana Bastante Inauguración De Exposición Interactuar Con La Maestra Mejor Dicho No Se Lo Pueden Perder Llueva Truene Allá Los Esperamos Allá Los Esperamos No Se Si Alcancemos Tienda Del Má Piezas ¿Qué Producto Llegó A la Tienda Del Museo De Arte Mariana Bueno Mayra Llegó Un Producto Bastante Innovador Tenemos En La Tienda Del Má Un Emprendimiento Llamado Huming Este Emprendimiento Es De Nicole Una Emprendedora Nicole Carrero Una Emprendedora Que Trae Productos Artesanales De Una Línea De Belleza Que Son Tratamientos Capilares Esfoliantes Javores Faciales Aceites Corporales Entre Otros Productos Que Son Realizados 100% Artesanales Orgánicos Productos Que Protegen El Medio Ambiente Protegen Al Público Entonces Pues Allá Los Esperamos Para Que Aprovechen Estos Nuevos Emprendimientos Que Además Están Llegando Muchos Más Y Después Les Estaremos Comentando Acerca De Ellos Bueno Pues Hasta Aquí Ha Sido Nuestra Transmisión Recordarles Nuestras Redes En Facebook En Instagram En Youtube En Twitter Como Museo De Arte Del Tolima Recuerden La cita Que Tenemos Este Sábado Allí En el Museo De Arte Del Tolima Con La Maestra Mariana Varela La Cita Del 24 De Noviembre En su Conversatorio Gracias A todos Ustedes Por La Sintonía La Conexión Y Por Replicar Y Comentar Estas Noticias Tan Excepcionales Del Arte Y La Cultura Maestra Cerremos Con Bueno Los Espero Con Los Brazos Abiertos Es Un Museo De Puertas Abiertas Y Que Vayan Y Disfruten La Comenten Y La Sientan Claro Que Si Hasta Pronto El Programa De Radio Del Museo De Arte Del Tolima Un Espacio De Diálogo Sobre Las Artes Plásticas La Música Y La Cultura ¿Quieres Escuchar Una Canción Que Casi No Suena En La Radio Pídela En La Línea De La Imaginación Sonora 350 398 62 18